Tango viajero argentino, con tus notas musicales, llegaste hasta Manizales, donde te trajo el destino. Tango y melodía, presenta Jairo Castro Euse. 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 uno de esos pasodobles que hace parte de nuestra melodía. Su título, Pómbolo. Pómbolo. Es el albirado en los salones, por sus raras condiciones. Él se cree el hombre más galante y elegante, maniquí. Siempre se pase en un gran auto este incauto y gurín. Y en cualquier asunto buen trepejo, primero, primero él. Si se mete a la voz o al hipodromo va el que arrastre el pómbolo. Si a una fiesta o reunión va sin invitación, el que arrastre ese pómbolo. ¿Qué tiene al mirar? ¿Qué tiene al hablar? Ninguno lo sabe. ¿Qué tiene al decir? ¿Qué tiene al rey? Él solo lo sabe. La cuestión es, señor, que el negocio es tu amor, el que arrastre ese pómbolo. Pómbolito de aquí, Pómbolito de allá, quien vive feliz. Les invitamos a que participen en nuestro programa. Mi correo es jairocastroeuse.com, nos pueden enviar sus comentarios y además sus videos. Bailando tango, bailando vals, bailando milonga, bailando fox, bailando paso doble. Aquí le haremos la respectiva edición. Los pueden enviar estos videos a este canal y los vamos a incorporar en este programa, que lo que busca es que mantengamos viva la melodía entre nosotros. Indudablemente, el caballero gaucho. Don Luis Ramírez Aldarriaga es el exponente número uno de lo que consideramos el tango paisa. O sea, el tango de esta zona del país que nos llegó de Antioquia la Grande. Aquí está el caballero gaucho y otro de sus éxitos. Cuando a mí me dan borracho, no me digan calavera, que nadie sabe mi pena ni comprende mi dolor. Y por favor, cantinero, sírvame una copa llena, que si la historia envenena, quiero morir con valor. Paso a paso voy llevando la coro que me dio la vida. Llevo en el pecho una herida y en la frente el deshonor. La gente dice que soy un borracho sin medida. Mi placer es la bebida, cantinero, más licor. Fue mi estrella y mala suerte la que trazo mi camino. Ya luché con el destino y no me pude parar. No sé a dónde iré a llegar, ya que la mala me vino. Yo proseguiré mi camino hasta la etapa final. Paso a paso voy llevando la coro que me dio la vida. Llevo en el pecho una herida y en la frente el deshonor. La gente dice que soy un borracho sin medida. Mi placer es la bebida, cantinero, más licor. Paso a paso voy llevando la coro que me dio la vida. Llevo en el pecho una herida y en la frente el deshonor. La gente dice que soy un borracho sin medida. Mi placer es la bebida, cantinero, más licor. 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 La bebida es la bebida, cantinero, más licor. Trensa será dulce de tus trenzas. Una ensombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor. Yugo casi blanda de tu risa y de tu amor. finas caridades de mi rutina me encontré en tu corazón en una esquina tensas de color de mate amargo que tu alzaron mi letargo gris ¿a dónde fue tu amor? de flor silvestre ¿a dónde a dónde fue después de amarte tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así cansado de llorar trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti porque tendré que amar y al fin partir tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando y estoy llorando así cansado de llorar trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti porque tendré que amar y al fin y al fin partir a continuación visitemos el museo del tango de Manizales allá donde Mama Berta y encontramos este tango de colección les voy a contar en nuestra sección grandes voces del tango Tita Merelo que nació en 1904 surgida de los escenarios teatrales de la revista porteña pasó al cine a la radio y al drama teatral su forma personal y muy graciosa de cantar el tango le ha valido un lugar de privilegio entre los aficionados sumamente expresiva fuertemente tanguera se la escucha aquí en una de sus grabaciones iniciales de la época en que brillaba integrando los espectáculos revisteriles de fines de la década del 20 esplendor del Bataclan en Buenos Aires Tita Merelo que careta te manda a pasarte al vivo y pasar por tiempo rana considerando más ganas que careta te la pones sin motivo pues la que te vino tu mama es suficiente pa' que estés bien yo no sé qué es lo que pretende te compras una cara de fin te sacas un pillama al revés caminas de Belgrano a Niñez y al final cuando vas a dormir palpitas que te sobran los pies y crees que te has divertido en cruzido se quiere qué carita pa' tenerla en un desfile al alcance de un topazo y ver si abajo hay un guapo boca abierta sos uno de tantos miles que pasan los carnavales haciendo el lujo sin divertir yo no sé qué es lo que pretende te compras una cara de fin te sacas un pillama al revés caminas de Belgrano a Niñez y al final cuando vas a dormir palpitas que te sobran los pies y crees que te has divertido en cruzido que te querés que te has divertido ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos milongueros, jugadores y algo más Y con ellos Noche a noche derrochaba Entre copa, baile y farra Esta vida que se va Tras luchando conocí La mujer que vos sabés No quisiera repetir Lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí Solo de ella conservé Esa foto que hay allí Y que ya no quiero ver Vos que todo lo sabés Si venís mañana aquí Esa foto la guardás La tirás o la rompes Para mí lo mismo da Vos haces lo que querés No la quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue ¡Gracias! ¡Gracias! El conjunto de Julio de Caro tenía dos violines, dos bandoneones, piano y contrabajo y su aporte musical provocó la rápida evolución musical del tango de la primera Guardia Nueva. Escuchemos la orquesta típica de Julio de Caro interpretando Mala Pímida. Mala Pímida 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 Mala Pímida